Dos personas, un hombre y una mujer, se auto-eliminaron en el departamento del Cesar en menos de 24 horas. El primer caso se presentó en jurisdicción del municipio de El Paso, donde murió Rafael Amtipa Serrera Martínez, natural del paso. El hoy oxiso había manifestado a sus familiares que iba de viaje, pero por el trancón de cuatro vientos le tocó quedarse en la vereda, y horas después fue encontrado colgado con una cuerda de un árbol de nin. El segundo caso se presentó en la urbanización Azúcar Buena de la ciudad de Bayupar. En ese sitio se ahorcó la noche de ayer jueves, Katia Milena Génico Solano, de 47 años, quien fue hallada por una vecina, la cual la observó colgado del marco de la puerta con una soga atada a su cuello. Por este hecho, la policía se trasladó a la zona, llevando a cabo la inspección técnica al cadáver, trasladando la medicina legal de la ciudad de Bayupar. CNC Noticias Bayupar conoció que en lo que va corrido del año, van 51 casos de suicidio en el departamento del Cesar. Hoy quiero mandarle un mensaje y un agradecimiento a todas esas personas que han cerrado fila con este proceso e instar a aquellos que no han estado presentes a que hagamos un esfuerzo común para que por primera vez en Bayupar se tenga un concejal de la clase trabajadora vallenata. Esto, a los amigos de los sindicatos de Electricaribe, de Interaseo, de todos esos amigos en Claren, en Colesar, el sindicato de las Madres Comunitarias, Sinaltrabomberos, en fin, todas las agremiaciones de primer grado a apoyar esta causa que es la causa de ustedes. Horacio Pava, su concejal. Gracias. Gracias.